Las bandas australianas Hilson United y Hilson Young & Free se presentarán por primera vez juntas en El Salvador como parte de su gira United X Young & Free Tour. Ambas bandas que forman parte del ministerio de la iglesia Hilson están preparadas para brindar una noche de diversión y sobre todo mucha espiritualidad a su público en el país. Se dio la oportunidad que harían venir a Centroamérica porque han encontrado y han escuchado y han recibido tantos mensajes de cómo su música ha mejorado la relación con Dios de todas las personas en Centroamérica y en Latinoamérica. Y se lo deben pues a las personas que están aquí, que se lo han pedido y que les han enviado esos mensajes, venir y pues darles la oportunidad de escuchar la música en vivo. Los artistas mencionaron un poco de lo que les espera a quienes asistan a la noche de alabanza que tiene preparada para los salvadoreños. Que las personas vengan con el corazón abierto o con una mente abierta, independientemente si ellos ya conocen o no conocen al señor, puede ser que les hable a través de la música, a través de las letras, de las canciones o algo tan sencillo, a través de la producción, de las luces, de las imágenes, etc. Que tengan un corazón abierto y una mente abierta. El concierto se llevará a cabo este jueves 16 de agosto en Cifco a partir de las 7 y media de la noche, informó para laprensagráfica.com, Carlos Hernández.